Se titula Póngame un hilo en el dedo y no aquel palo en la palma y es el cartel anunciador de la próxima edición de las Jornadas en de Teatro del Siglo de Oro. Yo quería realizar como una relectura feminista del personaje de Finea, de la obra de Lope de Vega porque tradicionalmente a la mujer siempre ha sido como el reclamo para anunciar las cosas y yo quería como dotarla de otros significados. En total han sido 13 las propuestas han recibido para diseñar el cartel anunciador de las próximas jornadas en de Teatro del Siglo de Oro. El pasado 10 de noviembre nos reunimos, se reúne la comisión y tras una deliberación y analizar todos esos 13 carteles que teníamos delante de nosotros pues finalmente acordamos que el cartel que más nos gusta, que creemos que puede representar la esencia de este festival es ese cartel que ustedes están viendo aquí a la izquierda. La nueva cita con el Teatro del Siglo de Oro festejará el 400 aniversario de uno de los dramaturgos de la Escuela de Calderón. Por derecho propio, autor tanto de obras completas, digamos comedias, como de entremeses, loas, un autor prolífico con una obra maravillosa, magnífica y que además el año que viene siendo aniversario vamos a aprovechar de una forma muy especial. Las jornadas se desarrollarán del 9 al 29 de abril en Almería. Las jornadas se desarrollarán del 10 de abril en Almería.